Este programa llega a ustedes gracias al Dr. Elisir Guzmán, el Centro Médico Dominicano. Saludos amigos, como manera de introducción en el corazón de la medicina, me gustaría hablar de un tema que de seguro les va a llenar de curiosidad, pero que también tiene mucha, mucha importancia, porque nos referimos al hecho de que si usted tiene una inflamación en las encías, tiene caries o tiene placas dentales, usted podría estar a un riesgo mucho más elevado de sufrir problemas cardiovasculares e infartos cerebrales. Más de 400 estudios en los últimos 10 años han tratado de establecer, y algunos han estado muy cerca de establecer una relación entre placas dentales, gingivitis, periodontitis e infartos cerebrales o ataques del corazón. Lo que nos faltaba probar era cuál era el mecanismo. Se hizo un estudio reciente que fue muy interesante porque se midió una enzima llamada CRP de alta sensibilidad, que es muy sensitiva, captando inflamación sistémica, inflamación vascular, que es un factor siempre precedente a un ataque del corazón, a un ataque cerebral. En este estudio se demostró que las personas que tenían inhibitis tenían muchas placas y caries, tenían una higiene oral pobre, tenían un alto contenido enzimático, de nuevo la enzima se llama High Sensitive CRP en inglés, CRP de alta sensibilidad, y estos pacientes tenían lógicamente mayores cantidades de eventos cariobasculares. ¿Cuál fue el próximo paso? Buscar si había una pasta de dientes que removiera esa placa, disminuyera la gingivitis, la enfermedad de la sencilla, disminuyera este indicador inflamatorio de la CRP, y entonces probar como resultado que había menos inflamación vascular y por ende menos eventos cardiovasculares. Ese estudio se hizo recientemente y se demostró que si usted usaba una pasta dental específicamente para remover placas en sus encías, en sus dientes, y para disminuir la gingivitis, había una disminución marcada, significativa, de esta enzima que indicaba inflamación, y lógicamente el estudio que sigue está investigando si con esta cepillada adecuada, con esta remoción de placas, podemos disminuir los infartos cardíacos e infartos cerebrales que se producen como consecuencia de esta inflamación vascular que viene de este nido de bacteria que acumulamos en la sencilla y en los dientes con cavidades. Que hay muchos pacientes que estuvieron intubados, pero los chinos reportaron pacientes que tampoco tuvieron síntomas, que hacen afección del lado derecho del corazón, y ya se sabía que también el lado izquierdo podría inflamarse, lo que llamamos miocarditis, y como consecuencia estos dos ventrículos se dilatan. El corazón de la medicina Una sonrisa brillante depende del cuidado de sus dientes, y para eso está el doctor Franklin Martínez. En nuestras modernas clínicas recibirá el cuidado adecuado para devolverle la sonrisa deseada. Ofrecemos a nuestra comunidad odontología general y cosmética e implantes dentales. Localizado en el 629 West, 185 Street, cuarto piso, y en el Bronx, 1150 Webster, segundo piso, casi esquina 167 Street, doctor Franklin Martínez, con muchos años de experiencia sirviendo a la comunidad. Centro Médico Dominicano, con los mejores especialistas a su alcance. Nuestro departamento de cardiología ofrece medicina nuclear y ecocardiografía. Además, contamos con departamento de psiquiatría, podiatría, dermatología, oftalmología y más. Estamos autorizados para el examen médico de migración, y tenemos nuestro propio laboratorio para tratar la apnea del sueño. Además, farmacia, centro de imágenes y valet parking. Abierto de lunes a sábados con horario extendido. Centro Médico Dominicano, unidos por su salud. El corazón de la medicina. Un estudio, varios estudios hechos por cardiólogos especialistas, la Universidad de Miami, por ejemplo, nos demuestran que hay situaciones nuevas que hay que conocer. ¿Cuáles son? Primero, que el COVID deja efectos secundarios a las personas que fueron entubados. Que el COVID aún no entubado deja situaciones anormales al que tiene hipertensión, al que tiene otros problemas. ¿Cuál es la realidad en este momento, doctor Elissel Guzmán, usted que es un especialista y que trabaja en el Hospital Montesinaí de Nueva York? Bueno, básicamente yo no participé en el estudio, que conste, de Montesinaí, pero el reporte que se hizo muy recientemente indica que hay muchos pacientes que estuvieron entubados, pero los chinos reportaron pacientes que tampoco tuvieron síntomas, que hacen afección del lado derecho del corazón y ya se sabía que también el lado izquierdo podría inflamarse, lo que llamamos miocarditis, y como consecuencia estos dos ventrículos se dilatan y el bombeo queda disminuido. Y lógicamente, como se hizo en etapa aguda de la infección, no sabemos cuáles son los posibles daños, las secuelas que puede haber en el futuro. Hubo un estudio también de China donde se hizo resonancia magnética que puede determinar con bastante precisión la posibilidad de cicatrices que queden en el músculo cardíaco después de esta inflamación difusa. Y ellos demostraron un porcentaje bastante elevado de cicatrices en el músculo cardíaco, lo que habla de que lamentablemente puedan haber secuelas que se queden con el paciente aún después de haberse recuperado del síndrome agudo. Correcto. En el caso de los pacientes intubados, ¿cuál es la realidad post-intubación cuando lo sacan? ¿Cómo queda el corazón? Bueno, el corazón precisamente puede quedar, como le dije, con el lado derecho agrandado. Eso se asocia frecuentemente con una válvula que está del lado derecho llamado tricuspidia, que queda floja. Y lamentablemente con un poquito de hipertensión pulmonar. En conclusión, el pulmón no queda 100% ya normal. El paciente queda con un poquito de dificultad para respirar, fatiga. Y bueno, cuestiona la pregunta de si todos los pacientes que tuvieron el COVID, que estuvieron intubados, debieran hacerse un ecocariograma para evaluar cómo quedó el corazón. Pero como tú dijiste, y que es muy interesante, lo que demostró el estudio chino es que hubo pacientes que estaban prácticamente asintomáticos, sin síntomas, y que también demostraron cambios cardíacos. Correcto. En este caso, precisamente, la gente que es hipertensa, que tiene el impacto ahora de este síntoma, ¿qué puede ser para esa persona que es hipertensa, que es diabético, que es un paciente con problemas cardíacos o amenaza? Sí, básicamente, sabemos que tanto la hipertensión, fallo cardíaco, o sea, corazón grande y débil, cuando hay enfermedades pulmonares, incluyendo asma, pacientes fumadores y, lógicamente, diabetes, aumentan de un 2% a 3% la mortalidad y que hagan un curso bastante severo con fallo respiratorio. Lo que se ha demostrado en diabéticos específicamente es que si usted mantiene un nivel de azúcar adecuado, este riesgo de un prognóstico pobre disminuye extraordinariamente, primero, y en el paciente hipertenso, el control de la presión con un tipo de medicamento específico para bajar la presión, que, inclusive, inicialmente se pensó que podía hacer daño y se demostró que, por el contrario, evita que el virus, a través de la enzima que bloquea este antihipertensivo, penetre a las células del pulmón y que, entonces, el prognóstico y la severidad de la enfermedad sea mucho menor que si no usara este antihipertensivo. Bueno, hay una preocupación en todos los que sobrevivimos sin el COVID-19 decir ¿pasamos las rayas de fuego o estamos todavía en riesgo? ¿Cuál es su impresión, doctor? Porque uno piensa que ya está inmunizado, cree uno, el que sobrevivió, pero ¿es este un peligro latente hasta tanto la vacuna aparezca? Así es, y hay dos, un concepto que no está correcto y tiene que ver al que no le dio, no está inmunizado. Yo le voy a poner el caso mío, en el caso mío, yo nunca sentí síntomas, ni tónica, tarro, ni fiebre, nada, jamás. Yo no he sentido que he tenido, me mido los anticuerpos, me mido los anticuerpos porque sabemos que aunque inicialmente se describía un 25% de pacientes como yo, de personas que no tuvieron síntomas, pero que podemos transmitir el virus, lo que le llaman en inglés transmisores silenciosos, se reportó inicialmente hace unos meses que había un 25% de esa población que pueden transmitir, pero que no tuvieron síntomas, o los síntomas fueron tan ligeros que no nos dimos cuenta de que teníamos la enfermedad. Entonces, lo ideal es que usted sea uno de esos casos, que le dio la enfermedad, no tuvo síntomas, pero desarrolló anticuerpos que le da cierto grado de inmunidad. Ok. O sea, le da un grado de resistencia suficiente para que sí le da, no sea tan fuerte, o que no le dé. Sin embargo, todavía a esta altura no sabemos si los anticuerpos, que es el caso mío, que me dio sin síntomas, son suficientes para evitar que me dé, qué tiempo va a durar, y la única manera de saber si mis anticuerpos son efectivos, son dos maneras. Uno, cuantificarlo, porque no es lo mismo que yo sea positivo con 100 anticuerpos a que sea positivo con 300.000 anticuerpos. Guau, excelente. Y los resultados que estamos obteniendo en los laboratorios comunes y corrientes de por aquí, que no se han hecho en la universidad, lo que nos da es que somos positivos o negativos, no nos da la cantidad. Y lo más importante, no nos da la funcionabilidad si son activos peleando contra el coronavirus. Solamente en algunas universidades se está midiendo la actividad de los anticuerpos. No solamente el número, pero que queremos averiguar si trabajan efectivamente, si pelean efectivamente contra el COVID-19. Si es un guerrero real ese anticuerpo y resiste a uno. Por ejemplo, se ha demostrado que si usted tiene, si usted come coco, que a nosotros nos gusta mucho el coco, puede comer pescado con coco, sopa con coco, sancocho con coco. El coco sube el colesterol bueno, pero sube dos veces más el colesterol malo. Entonces, el colesterol malo inutiliza el colesterol bueno y usted termina teniendo una cantidad de obstrucciones coronarias si se excede en el consumo de coco. Pero lo mismo pasa con los anticuerpos. Usted podría tener muchos anticuerpos, pero que son haraganes y pocos trabajadores y le van a coger ni al COVID-19. Correcto. Y que usted recomienda que coma el que tuvo la suerte de sobrevivir es diabético o es asmático o está sano de cualquier enfermedad para evitar, para fortalecer el corazón. Tú sabes, Andrés, que se ha hablado del consumo de una cantidad de vitaminas, lamentablemente, con excepción de la vitamina D, que se está haciendo un estudio muy, muy, muy extenso, porque el estudio de observación ha dado que puede tener un efecto positivo. Después, vitamina C, que encontramos en la naranja y en la limonada, no se ha demostrado que sea para nada. La omega tampoco se ha demostrado que sea para nada. en conclusión, uno quiere que el paciente esté nutrido, que tenga suficiente vitamina D y que se mantenga hidratado, porque, lamentablemente, una de las consecuencias funestas de este virus es que quita el apetito, deja una fatiga extraordinaria y hace que el paciente pierda de 7 a 10 libras en los próximos meses después de haber tenido la infección. Correcto. Bien, muchísimas gracias, doctor Elissel Guzmán. Sabemos que usted ha tenido una experiencia extremadamente importante en esta pandemia y que esta ha sido una batalla donde usted ha jugado un papel esterar y agradecemos su lucha a favor de la vida humana. Bueno, estamos aquí para eso. Esta ha sido nuestra misión y, como siempre he dicho, nos da la satisfacción añadida de que estamos tratando a los nuestros que han sido atacados de una manera cruenta, cruel, tanto los áfricoamericanos como los hispanos por esta pandemia y nosotros pues nos sentimos contentos de una manera u otra participar en el tratamiento de estos pacientes afectados. bien, excelente, muchísimas gracias de nuevo doctor Eleiser Guzmán, cardiólogo dominicano de Nueva York y una de las más altas figuras de la cardiología de los Estados Unidos. Bendiciones. Gracias, mi hermano. Vamos a hablar de el orzuelo y una condición parecida llamada el chalazion, que no es tan frecuente pero es bueno tener diferencias y establecerlas. El corazón de la medicina Radiografía de un sueño logrado doctor Eleiser Guzmán, cardiólogo su vida, sacrificio, su lucha constante por lograr su objetivo, sus metas doctor Eleiser Guzmán, radiografía de un sueño logrado, más que una historia, un libro de consulta, de motivación, su fe, su pasión, su consistencia, doctor Eleiser Guzmán, radiografía de un sueño logrado, uno de los hispanos latinos más consagrado dentro de la medicina en los Estados Unidos, doctor Eleiser Guzmán, búscalo ya. Radiografía de un sueño logrado está disponible en Amazon.com integrando el bienestar y la salud en un solo lugar pabellón hispano de la salud debes visitar laboratorios, radiografía bailar, bailar, resonancia magnética, cardiología bailar, bailar, comodrafía, corta sonido, tiroides, diabetes y nutrición bailar, obesidad y medidas de prevención pabellón hispano de la salud 1150 Wester Avenue casi esquina 167 en Alcance 718 295 7900 Tengo la oportunidad de presentar a mi comunidad un nuevo servicio el cual va orientado a las personas que necesitan el cuidado especial cuando tienen problemas de alcoholismo o drogadicción. Muy orgulloso de presentar el equipo que va a estar junto conmigo conduciendo los servicios de esta clínica. Estamos aquí para ofrecerle servicios a la comunidad por profesionales altamente calificados y en su idioma. Nuestra clínica está certificada para proveer cuidado médico supervisado a las personas que tienen problemas de adicción al alcohol y otras sustancias. La droga está en cada estapa de la vida y estamos aquí para ayudarlos. Cuando el paciente o la paciente es una madre o padre que tiene que cuidar de un bebé nosotros tenemos el área para darle cuidado mientras ella o él recibe el tratamiento en nuestra clínica. Si usted o una de sus familiares o seres queridos tiene problemas de alcohol o drogadicción por favor trate de comunicarse con su médico primario para que él le haga el referimiento perfecto. Así también usted puede llamar al número de teléfono en pantalla para orientarle cómo venir a nuestra clínica. Queridos amigos del corazón de la medicina y aquí continuamos respondiendo esas preguntas o inquietudes que nuestros amigos televidentes pues cuentan y nos envían por las redes sociales en el día a día. Desde Rhode Island de manera anónima un amigo nos pregunta que si es verdad que el corazón puede estar del lado derecho. Querido amigo anónimo déjame decirte que sí. Hay una condición la cual denominamos como situs inversus en el cual el corazón puede estar situado a la derecha y algunos órganos del cuerpo pues también puede estar cambiado de posición. En ocasiones este puede cursar de manera asintomática eso quiere decir que la persona no se siente nada no se siente mal simplemente nació así. Este tipo de personas pues le damos seguimiento y aseguramos que lleva una vida de lo más normal hasta donde se puede y que estos cambios pues no vayan a alcanzar ningún tipo de problema. Un saludo y un abrazo grande a todos los televidentes. El día de hoy vamos a hablar de otro tema referente a la salud un tema por el cual muchos hemos pasado tenemos un amigo un compañero de trabajo un familiar que se ha visto afectado por esta condición vamos a hablar de el orzuelo y una condición parecida llamada el chalación que no es tan frecuente pero es bueno tener diferencias y establecerlas. Entonces vamos a primero hacer una pequeña introducción de la anatomía del ojo rápidamente del párpado el párpado tiene una serie de glándulas sebáceas que se encargan de producir lo que llamamos contenido lipídico que se va a encargar de humedecer o hidratar un poco la conjuntiva para que no se reseque el ojo y el párpado entonces vamos a tener una serie de glándulas externas y unas glándulas internas que no las podemos ver al menos que bajemos y hagamos la deversión de la conjuntiva del párpado. En ciertas ocasiones y esto más que todo sucede en pacientes jóvenes o niños en los cuales tienen frecuentes alergias entonces hacen blefaritis la blefaritis es la inflamación del párpado sienten mucha comezón picazón empiezan a frotarse y por esta misma este mismo frote se genera una lesión y se va a obstruir el drenaje de estas glándulas entonces se va a empezar a acumular este contenido la otra población que también está en riesgo son estos pacientes diabéticos o como llamaríamos nosotros inmunocomprometidos que su sistema inmunológico no está funcionando al 100% y que son susceptibles o vulnerables a infecciones e inflamación entonces para comenzar a hablar vamos a hablar del orzuelo el orzuelo es esta lesión esta pelotica que se forma que tiene un principio o está relacionado con una bacteria infección bacteria hay una bacteria presente que está generando daño entonces ¿qué características va a tener? va a tener rubor es decir va a ser roja va a ser dolorosa y en muchas ocasiones se va a producir pus ¿ok? entonces esta va a ser fundamental para diferenciarlo del chalazo ¿qué sucede? hay un orzuelo que es interno que no lo vamos a poder ver se ve quizás por encima pero necesitamos la eversión del párpado para verlo completamente y un orzuelo externo en estas glándulas externas que sí lo vamos a poder ver a simple vista ¿no? el tratamiento es muy sencillo en nuestros países hay unos que dicen que se le ponga una pata de gato en el ojo o hay otro que pone a quemar un grano de sal para ver si la persona va a mejorar pero la verdad es que es mucho más sencillo que eso simplemente compresas calientes ya sea con un hisopo o estas compresas que se ponen en el microwave para que se calienten y se pueden poner de dos a tres veces al día durante cinco días esto va a ayudar que este contenido lipídico se ponga un poco más blando y entonces pueda drenar así de sencillo ¿qué sucede? que si después de cinco días no hay mejora hay que proceder a ir al médico por tratamiento ¿cuál es el tratamiento característico? por lo general se manda antibiótico vía oral el antibiótico vía tópica como llamamos nosotros o las gotas no va a ser tan bueno para el suelo interno porque no va a llegar es un poco más profundo tenemos que consumir tenemos que pedir antibiótico la prescripción del antibiótico oral de no funcionar el antibiótico debemos volver al médico para que se haga un drenaje quirúrgico es simplemente unos pequeños puntos de anestesia una incisión y ya está resuelto el problema ok ahora vamos a hablar de otra condición que es muy parecida que es el chalación el chalación se parece mucho al orzuelo pero la diferencia es que por lo general está en el párpado de arriba no duele es una pelotica o una masa un poco más dura y la verdad es que no hay una bacteria presente esto simplemente se genera porque hay obstrucción del conducto y se va a formar lo que en medicina llamamos un granuloma un granuloma no es más que muchas bacterias que se acumulan alrededor de una lesión para generar que esto crezca o dañe el organismo entonces se genera como una pared alrededor el problema del chaláceo es que puede crecer y puede afectar la vista el tratamiento sigue siendo mismo similar con presas de primero si las compresas no funcionan procedemos en este caso al antibiótico pero el antibiótico no para matar una bacteria sino que hay un cierto antibiótico específico que se llama tetraciclinas las doxiciclinas que va a generar en este caso que la glándula se estabilice deje de producir el contenido que por lo generalmente produce y esto va a hacer que las bacterias no se agreguen entonces va a tener por decir de alguna forma un mecanismo antiinflamatorio y de no funcionar bueno se procedería un drenaje quirúrgico entonces otra cosa que es importante tener en mente es que hay dos cosas que hay que mantener si el chaláceo después de haber desaparecido vuelve a aparecer o si crece de una manera muy abrupta por lo general debemos ir al médico porque podríamos pensar en una posibilidad diferente en una posibilidad de una anoplasia o de un carcinoma de las glándulas sebáceas entonces se haría una biopsia y se reseca este es un carcinoma que tiene una preferencia muy fuerte por el párpado entonces para hacer un resumen rápido cuando ustedes vean que tengan una lesión que piensen que es ya sea un chaláceo o un orzuelo lo más fácil es primero que nada no fastidiarse el ojo para que no empeore para que no aumente el cuadro inflamatorio segundo vaya a las compresas si las compresas no funcionan en cinco días vaya se acerca a su médico le va a mandar una prescripción y se va a resolver el problema de forma espontánea más allá de que pase algo quirúrgico muchas gracias en esta oportunidad quiero responder a la pregunta hecha por una persona embarazada y me dice que hay de cierto si durante el embarazo hay altas probabilidades que se pueda perder un diente como sabemos anteriormente se tenía la creencia que un embarazo significaba la pérdida de un diente por lo menos y hoy en día sabemos que eso es falso solamente lo que tenemos que hacer es mantener una adecuada higiene bucal es por eso que al principio del embarazo generalmente es un médico de cabecera una vez diagnosticó que usted está embarazado pues simplemente la refiere a su profesional de la salud bucal para que le evalúe la condición de las encías y por consiguiente le haga una limpieza para que le dé tiempo antes de los 7 meses pues usted otra vez hacerse la limpieza recientes estudios han demostrado que personas mujeres embarazadas y con enfermedad periodontal periodontal como son la gingivitis lo que es la periodontitis pues mujeres embarazadas con esta condición el riesgo de tener bebé prematuro se incrementa y además el riesgo de que el bebé nazca con bajo peso con no esté nutrido adecuadamente también influye durante el embarazo las mujeres como hay tantos cambios hormonales principalmente en los primeros tres meses donde se está formando su bebé donde se está formando la criatura la mujer a veces tiene mucha dejadez tiene mucho deseo de vomitar tiene mucho lo que es pereza lo que llaman leyes y se pone leyes y se pone en vaga pero es fruto de esos cambios hormonales que se están presentando pero se ha demostrado que las mujeres que desarrollan gingivitis o periodontitis durante el embarazo el riesgo se incrementa de tener un bebé prematuro y también de tener un bebé desnutrido o en bajo peso lo que recomendamos es visitar al dentista una vez usted se entere que está embarazada y si tiene la oportunidad de hacerlo dos veces durante el embarazo hacerse su limpieza de rutina o su profiláce pues simplemente háganlo porque su bebé se lo va a agradecer sigan con más en este corazón de la medicina la queja número uno de las parejas es que tienen mucho estrés porque porque tienen que trabajar largas horas los dos para poder pagar las deudas y todas las cosas que necesitan comprar para poder sostener la vida en este tiempo de alto consumo pues ahora estamos ayudando a las parejas a que adapten la herramienta o el estilo de vida del minimalismo y el minimalismo es que debemos de dejar ir de desposeernos de dejar de desconectarnos de todas las cosas que nos roben tiempo y que nos quite dinero y finanzas para que entonces podamos adoptar un estilo de vida mucho más simple por ejemplo si nos damos cuenta cada cosa que compramos tenemos que buscarle un lugar en la cocina buscarle un lugar en el closet también duramos mucho tiempo comprándola entonces muchas veces no entramos en un patrón de consumir de comprar de atender que nos roba tiempo de calidad hasta para descansar para disminuir el estrés o para pasar tiempo de calidad con la familia con nuestro esposo entonces cuando dejamos de adoptar y decimos solamente lo que necesito nada que yo no necesite voy a traer a mi vida y eso tiene que ver no solamente con cosas que compramos fíjense ustedes en la cocina en estos tiempos cuántos cuchillos tenemos cuántos calderos tenemos y en realidad como estamos comiendo afuera qué quiere decir esto que estamos en un patrón de consumir cosas y también entonces vamos y salimos y consumimos afuera en el restaurante y esto nos está causando mucho estrés en la familia también otra manera que podemos ser minimalista es en las actividades que escogemos por ejemplo algo que nos está consumiendo y robando mucho tiempo de calidad y causándonos mucho estrés es el alto consumo de las redes sociales y de la electrónica entonces qué pasa 10 años atrás solamente teníamos dos aparatos la computadora y el teléfono fíjense que ahora tenemos 5 y todos estamos en ellos desde muy temprana edad esto nos está causando mucho estrés y nos está distanciando de nuestras relaciones entonces el minimalista dice solamente necesito esto y quizás solamente lo necesito usar por un periodo de tiempo mínimo media hora una hora al día y por último la tercera manera en que podemos ser minimalistas reducir el estrés en nuestras vidas y acercarnos a personas que de verdad añaden valor a nuestras vidas como nuestras parejas y nuestros hijos es también dejar de oír esas relaciones tóxicas esas amistades que en realidad nos toman nos consumen mucho tiempo nos hacen hacer cosas que no son sanas y saludables para nosotros y no añaden valor a nuestras vidas entonces para poder disminuir el estrés incluso salir de las deudas y acercarnos más a las cosas que de verdad nos gustan hacer porque vamos a tener mucho más tiempo disponible para vivir una vida y construir la vida que verdaderamente queremos vamos a dejar ir a consumir esas cosas que ya no necesitamos tercero esas otras personas que en realidad no añaden valor a nuestras vidas y también esas actividades tales como estar en las redes sociales que ya en realidad no añaden valor que al final del día nos hacen sentir mejor como seres humanos así que minimalismo en ciertas circunstancias por ejemplo cuando se está corriendo en el en el parque cuando hay cualquier tipo de actividad que hace que uno respire y exhale más profundo y a más velocidad en vez de 6 pies se está recomendando de 7 a 8 pies de distancia Centro Médico Dominicano con los mejores especialistas a su alcance nuestro departamento de cardiología ofrece medicina nuclear y ecocardiografía además contamos con departamento de psiquiatría podiatría dermatología oftalmología y más estamos autorizados para el examen médico de migración y tenemos nuestro propio laboratorio para tratar la apnea del sueño además farmacia centro de imágenes y valet parking abierto de lunes a sábados con horario extendido Centro Médico Dominicano unidos por su salud necesita tratamiento de venas varicosas sufre de insuficiencia venosa o además ha sido diagnosticado con trombosis de venas profundas para esos problemas y más ya abrió sus puertas la clínica de venas en el Centro Médico Dominicano llámenos al 212-781-9223 para su cita con nosotros la clínica de venas en el Centro Médico Dominicano está ubicada en la calle 185 del Alto Manhattan hoy esta noche me gustaría preguntar a nuestro doctor de cabecera el Ester Guzmán si será que toda esta revuelca todos estos riots harán que pues hay una nueva oleada de coronavirus de infecciones y también pues de más muertes y si tal vez esto logre que pues no salgamos de zonas rojas en Nueva York chicos así que doctor Ester Guzmán esta noche usted tiene las cámaras de opción New York para poder traer un poco más de claridad porque realmente esta situación nos está preocupando bastante a todos nosotros y bueno buenas noches a todos y definitivamente es una preocupación que es muy bien fundada porque lamentablemente la cercanía ustedes saben que hay indicaciones claras de la distancia a la que debe estar una persona como otra para tener ciertos grados de protección todo el mundo sabe que eso que debe ser por lo menos seis pies de distancia e inclusive en ciertas circunstancias por ejemplo cuando se está corriendo en el en el parque cuando hay cualquier tipo de actividad que hace que uno respire y exhale más profundo y a más velocidad en vez de seis pies se está recomendando de siete a ocho pies de distancia y a esto unimos el hecho de que como dijo creo que la señorita mencionó de que hay un porcentaje bastante elevado de las personas que están protestando marchando que no están usando máscara estas dos cosas estos dos elementos juntos pues definitivamente podrían provocar que lamentablemente se acelere la contaminación del coronavirus y de nuevo lamentablemente con mucha tristeza que lo que hemos obtenido de manera positiva pues se pierda y resuran casos y haya un pico de de infecciones por este virus que puede ser tan mortal en ocasiones tan frecuentes y una cosa doctor estamos viendo estas protestas alrededor de todo el país no solo aquí en New York entonces puede ser que estados que no tuvieron una alta como New York como New Jersey o como otros estados que fuera muy elevado lleguen a ese pico y que sea desastroso para el país para la economía como estaba hablando con Idanes pero una pregunta más hay personas que llevan la mascarilla cuando abren la boca para gritar yo me imagino que expulsan demasiada saliva que puede salirse de la mascarilla y contagiar a los demás en caso de que esté contagiada ya o me equivoco no 100% de acuerdo hay un fenómeno que se llama la nube de la respiración el breath crowd que dicen los americanos que básicamente describe esa cantidad enorme de partículas virales que se acumula de nuevo en personas que están haciendo cualquier tipo de actividad ya sea corriendo gritando sale no solamente la velocidad de esa cantidad de virus es mucho más lejos que de 6 pies sino que en esa nube se concentra una cantidad que puede ser de 5 a 8 veces mayor de partículas virales de tal manera que el riesgo de contaminación con este tipo de respiración es mucho mayor que si estamos a 6 pies de distancia y estamos respirando de una manera descansada tranquila sin estar agitado doctor en esta la gente como las muertes comenzaron a descender la curva la famosa curva comenzó a descender han tenido digamos un poco de relajación en cuanto a las medidas que usualmente tomaban cuando estaban digamos en el pico estaba creciendo eso también no puede hacer que haya un resurgimiento en muchas localidades que la gente se cuidaba de tocar las cosas estaba tomando su té de limón con no sé cuantas cosas y ahora ya no lo están haciendo porque se ve como que ya ha bajado un poco esa esa percepción de de que hay que estar a la en la guardia y tristemente es el comportamiento humano que lógicamente cuando estamos asustados cuando pensamos que nos vamos a morir nos cuidamos seguimos las reglas pero como usted dice cuando ahora que la se ha llegado al apanamiento de de la epidemia que a los casos ha disminuido de una manera marcada uno comienza a relajarse y a flexibilizar su comportamiento y entonces eso definitivamente junto con lo que acabamos de describir todos estos elementos juntos pueden ser factores que puedan favorecer y podrían lamentablemente terminar en un aumento marcado de los casos del coronavirus ese relajamiento esa disminución de las restricciones que se han han sido resultado de que los casos hayan disminuido pueden lamentablemente venirnos de una manera negativa y hacer que se produzca otro pico de casos después de haber salido parcialmente de esta pesadilla doctor en cuantos días podemos nosotros saber si va a haber un nuevo brote de coronavirus después de estas manifestaciones lo que los expertos estaban hablando era de que posiblemente para noviembre o diciembre pero de estas manifestaciones de esta semana de estas manifestaciones de esta semana se hizo un estudio muy bonito que salió hace precisamente dos días en Singapur donde estudiaron el día exacto con cultivo de la garganta exactamente para decir en qué día era que comenzaban los síntomas a producirse después de una persona a exponerse y salió del 10 al día de 12 a verás el día 11 después de haberse expuesto a una persona que fuera portadora con o sin síntomas queremos sobre expresar eso que no tiene que tener el paciente fiebre, tos o dolor de garganta se cree que un 55% de los pacientes que portan el virus son asintomáticos y por eso es que independiente de que haya unos síntomas hay que andar con la máscara porque si esperamos que la gente tenga síntomas entonces ya es muy tarde o sea que 10 a 12 días después de el contacto aparecen los síntomas ¿Qué usted opina doctor de la apertura de los balnearios públicos? por ejemplo lo que se vio en Miami ya todo el mundo el fin de semana en las playas en los canales en general o sea balnearios públicos sí como yo dije anteriormente el problema de nosotros los humanos es que nos relajamos bajamos la defensa y uno entiende lógicamente que durar tres meses encerrado es muy duro es es antibiológico y lógicamente tan pronto se abrieron las puertas pues la actitud es bueno me la voy a empatar voy a aprovechar todo ese tiempo que estuve encerrado déjame gozármela y ahí entonces cometemos errores y ahí vienen los contagios y lamentablemente como decía este es un error que no se puede cometer porque aunque se cree que hay ocho cepas diferentes nueve cepas diferentes la que infectó específicamente a Nueva York en el 75 80% de los casos fue la misma cepa del virus que infectó a Italia y esa fue la más letal la que causó mayor mortalidad doctor usted entiende que la utilización de la máscara vamos a tener que utilizarla de una manera ya pues parte de nuestro día a día pues quien sabe qué tiempo o sea ya usted decía noviembre diciembre o sea es algo que ya se va a portergar por meses si esa fue la como le digo la la predicción de de unos expertos incluyendo Anthony Fusci el doctor Fusci piensa que va a haber un segundo pico que va a comenzar en la época ya de invierno diciembre y enero y lógicamente la vida el estilo de vida que todos usamos hasta ahora tiene que cambiar y darnos las manos los los besoqueos la muestra de cariño va a haber situaciones condiciones y ambientes que no podamos no vamos a poder disfrutar de una manera tan libre y sin temor como hasta ahora lo hemos disfrutado doctor además de de las máscaras quizás sería bueno recordarle a la gente cosas que pueden hacer para digamos para fortalecer su sistema inmune para evitar contagiarse y que sea alguna otra práctica de nuestras abuelas que tengan la mano para que podamos protegernos un poco más de de esa segunda vuelta que que se vea se ve en el futuro si es interesante que lamentablemente y digo lamentablemente porque solamente la vitamina D en algunos estudios ha sido la única que se ha demostrado que puedes prevenir o disminuir la severidad de de la infección por el coronavirus las otras vitaminas incluyendo la C la E el zinc que se ha hecho muy popular aunque se está usando extraordinariamente todavía no tenemos igual que la hidroxicloroquina que es antibiótico ¿no? el que se usaba para la malaria azitromicina uno de los antibióticos más populares para infección de la garganta como ustedes saben se usó muchísimo en combinación sobre todo después que Trump dijo que la cloroquina era efectiva tanto para prevenir como para tratar lamentablemente todo esto se demostró que era inútil total no solamente no hacía nada sino que le daba la falsa seguridad a la gente que la tomaba que estaba protegido porque estaban tomando todos los medicamentos y salían a la calle sin ponerse la máscara no se las lavaban la mano a menudo y si lo hacían lo hacían sin jabón o sea que en vez de ayudarnos lo que hizo fue que propició y tuvo un efecto negativo en el comportamiento de la población doctor ya se nos acabó el tiempo pero antes de despedirnos yo quiero preguntarle ¿cree usted que el implementar el toque de queda era necesario en la ciudad de New York? si yo creo que una manera de de demostrar que la cosa está tomando en serie y de limitar el grado de de violencia de disturbios de robos era lógicamente y triste uno no quiere que le roben la libertad pero yo creo que había que hacer inclusive ustedes estoy seguro que han oído opiniones de personas que creen que comenzar el toque de queda a las 11 es muy tarde hay gente que piensa que debe debió haberse implantado antes y más temprano como en otros estados bueno muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche está el heterosexual el homosexual el bisexual y la cuarta es el asexual el asexual no es más que un individuo que no siente placer sexual abrimos las puertas de la esperanza a la comunidad a través de los servicios de mycob 2020 somos un centro certificado para el cuidado médico de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción es dirigido por el doctor Fernando Taveras y cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados ofrecemos servicios de evaluación para casos de DUI y DWI y aceptamos la mayoría de los seguros médicos visítenos en el 4580 de Broadway en el Alto Manhattan o llámenos al 212-928-2020 My Hope 2020 una nueva esperanza para una nueva vida señores aunque aquí teóricamente yo soy el médico yo tengo que admitir que hay algunos temas que son muy complejos y que necesito la capacidad de la experiencia la inteligencia de un hombre que ha vivido ha practicado absolutamente de todo en este mundo y no estoy exagerando yo tengo que hablar de un tema hoy lógicamente con mi experto que necesito invitarlo para que ustedes junto conmigo participen de esta discusión porque es un tema muy complejo y me imagino que ustedes conocen algunos de esos personajes asexuales que usted no puede decir que son homosexuales heterosexuales pero que no le interesa el sexo y quien más que nuestro psicólogo alivio coco cabrera voy a saludar en este momento con mi boca de que de pescado de pescado ahí está mira ahí boca de pescado de pescado pescado carite ya tú sabes o si no de pescado cojinúa hay un pescado llamado sí carite y cojinúa claro pescado carite y cojinúa coco ese tema hay un pescado también llamado paloma de cueva paloma de cueva que no es paloma de cueva no es más que el 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 cangrejo paloma de cueva si tú lo ves una paloma tiene alas como una ala lo cacho paloma de cueva se le decía todos los días aprendemos algo nuevo coco ese tema que yo detiré yo sé que es un poquito fuerte pero yo confío en tu capacidad voy a hablar de ese tema la cuarta orientación sexual es porque existe heterosexual que eres tú soy yo y nuestro productor eric que después no puede cambiar también dicen que con la vejez uno puede después de los años uno viene a ver no se vira ¿entiendes? y de heterosexual puede ser homosexual que es la segunda sí está el heterosexual el homosexual el bisexual y la cuarta es el asexual el asexual no es más que un individuo que no siente placer sexual que es una persona normal pero que no siente placer sexual que de hecho ya hay una comunidad de un 3% de la población se identifica como persona asexual y que son personas que ya inclusive al igual que los homosexuales que han tenido su lucha están tratando de reivindicar sus derechos y se mantienen en las redes sociales en los websites y tienen su grupo son personas que se enamoran sí sí aún no vayan a tener no porque están buscando también son sentimentales tienen sentimientos tienen todo y están buscando afectividad exacto están buscando esa afectividad y se enamoran pero el deseo sexual es tan mínimo hay algunos que lo tienen en el caso de por ejemplo para tener hijos entonces lo tienen exacto pero tienen que rogarle a todo el mundo todos los santos vírgenes acudir a a brujerías brujerías para poder lograr sobre todo en hombre elección para poder concretar eso hay algunos que tienen sexo de manera limitada para complacer a la pareja que tienen porque no es asexual entonces ¿qué es lo que están buscando ahora? lo que están buscando ahora es comunidades están haciendo cruceros para ello encontrarse con ellos mismos y evitar tener sexo simplemente afectividad entendido no tener sino simplemente afectividad porque nadie quiere hay un bajo vaina de testosterona es una cosa muy compleja porque esta definición esta orientación es nueva y se está no hay estudios muy muy determinantes sobre qué es lo que produce eso ahora a mí particularmente me hubiese gustado haber sido asexual tú coco sí todo eso es una sorpresa para tener cuarto ah porque tú has perdido mucho dinero con la mujer sí a donde tú pierdes tu maldito cuarto es con la mujer sí por ese guarapito que dura segundo porque si durara más te muere porque ahí interviene el corazón interviene el hígado interviene el páncreas los riñones interviene la pata intervienen todos los órganos se aceleran entonces ser asexual me hubiese impedido a mí pagar tanto chau support como yo he pagado mantener todavía como lo estoy manteniendo ya tan grande a los hijos míos entiende arriesgarme cada rato que quiero buscar una cosa con una mujer porque ahí es que tú pierdes con la mujer todos los la mayoría de los hombres han perdido en las cortes de divorcio con la mujer porque son los sexos y que tú tienes que invitar a una mujer ajá un buen vino ajá una buena comida no la voy a llevar a pie tiene que pagar un buen carro rentar un carro ya gastando porque al final tú lo que quieres es darle con la vara de piqui pen hasta entonces tú invierte invierte para eso invierte porque tú no eres asexual no eres heterosexual viene un concierto de Anthony Santos y el Mayimbe por ejemplo exacto que ahora también que está muy de moda muy de moda ya de los dos Mayimbe ay mi amor quiero que me lleve al concierto de los dos Mayimbe ahí te gasta por lo menos mil y pico espalda y pico vip 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 lo haciendo tan a 300 y pico más dinero de una bebidita de la vida y de una cosa y le soltaste un 300 para que resuelva con la bebida y le hubiera soltado así un 300 300 para que te cuide y le cuide en el niño ya ese fue una milanta cuando tú vas saliendo del concierto y la llevas a comer cosas y ya te sale con un cuento ay me llegó la comadre si se tiran los comunistas en el beisman y ya te lleva mil y pico gastado te dijo luna sobre el jaragua y cuando la mujer te dice a ti a ti que el alma si cuando la mujer te dice a ti que la menstrual llegó mire usted renuncia porque eso no tiene eso es la renuncia más grande que hay pero yo no no le había llegado nada no ya tienen mil y pico ahí en el chat no yo no había que tú no le guste pero te peló te desoyó y te desoyó y así tú caes de bobo porque tú has comprobado que ya tú no gustas cae de bobo con ella y pasa hasta la tercera vez hasta que tú te desencanta no y llega a otra parte que me gustaría que tú comentaras la sexualidad que viene con la edad hay una caída de testosterona la hormona cae la testosterona que cae directamente desde el empire cuando esa testosterona cae directo de la empalla y tierra tierra y se murió ya 70 años mi hermana se acabó todo oye inclusive hay testosterona que han bajado que ni siquiera la bomba levanta lele la bombita que ponen no no levanta no levanta se cayó la testosterona se cayó la autoestima del hombre también se siente ya que está feo para la foto mal vestido para el video está despellejado todavía aconsejar para terminar esta sesión bueno yo lo único que le digo a ustedes que ustedes hagan lo que les da la gana con su maldita vida y con su chelito y con su chelito pero la vida es maldita sobre todo cuando llegan los años al final de todo disfruta lo que tengan que disfrutar ahora porque la vida es una hay que vivir el presente porque el futuro es incierto y el mañana no se sabe si llegará y a mí y al doctor Virgilio Manzuelta Martínez nos basta y ya este programa llega a ustedes gracias al doctor Elisir Guzmán el centro médico dominicano esencial para la vida el corazón de la medicina lo tenemos que cuidar para poder disfrutar por la familia Martínez Martínez